Ay, ¿sabes que hoy es un poco de despegue? Uh, perdón. ¿Puedo? ¿Pero por qué ha hecho eso? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Pero, en este momento, todos llegaron a la casa, ¿verdad? En ese momento, el Sasaki se acercó a Airi y a otros. ¿De qué estás hablando? No, en serio, díganme, les juro que no lo sé. Permítame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable, ¿qué? No, 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 no. Bueno, sí. Quiero, no, 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 no... ¿Con amigos así, da gusto? Al día siguiente... Ah, no, 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 no. De lo que me tengo que hacer es... No, ¡ahí, el� Rojo! Es que es lo que me se pone en mí, eso se pone pronto. Ma casi, ¿verdad? No, 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 te llevo la palabra. Oh. Bueno, por eso se me va a ver. Bueno, quizás es porque eres feo. Bien, bien, bien. Es que cuando las tienes de este tamaño, puedes mandar a la chingada a quien tú quieras. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, se han saludado. Parece que la cosa va bien, ¿no? Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese marido? ¡No, no te exageres! ¿No? ¿Qué estás haciendo? Un poco de café en el barco de la casa. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias. No te interesa. No está bien. No está bien. Este es de las cosas con las que debemos trabajar. Más tarde. ¿Sasaki? ¿Guayでも悪í no ca? ¿Yuki-chan ca? ¿A no hato do notと思ó? No me creería si te lo dijeran. Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es ¿Vas a dejar que te la bajen? No manches, este el complejo que tienen estos güeyes de a huevo Quieren andar con quien no pueden A huevo, a huevo se tienen que enamorar del amigo O del novio del mejor amigo Lamentable ¿Sabes, tonto Ros? ¿Esa es tu mujer? ¿No la dejes ir? ¿Tú la amas güey? ¿No? ¿Es cabrón? ¿Sabes eso? ¿No? ¿Eres lo cortan? ¿Eso es tu madre? ¿Me parto el corazón? ¡Ay me lo parto! No te preocupes, habrá muchas chicas para ti. Ninguna será tan buena como ella, pero encontrarás a alguien. Traté de advertírtelo. Te dije que no funcionaría. Oh. Y esa niña, ¿qué cojones hacía ahí? Ya, Alfalfa, no te estés lastimando, carnal. Mira, deja de molestar a la niñita y ya trae a tu novio. Usted estudie, ¿por qué te están lastimando? Te voy a dar, pinche chamaco, chica. Calma, ese señor. Excelente pregunta. Otra vez la cagaste. Es que, no mames, la cagaste súper, así, con diarreita y todo. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Es una respuesta válida, ¿la verdad? Hombre, eh, sí y no. A ver. Ay, eso lo dije o no pensé. Tengo que decir una mentira ya. ¡Oh, ya! ¡Kimatsu no que quete en no ira sugi lua! ¡Te! ¿Nani yo, eso? ¿N... ¿N... Dos palabras? ¡Cagadas, magistral! ¿Anta, eso no lo haré? ¿Dónde lo haré? ¿Dónde lo haré? La primera印象, es bastante cambiando, pero... ¡Soy rápido! ¡No me digas qué hacer! R... ¿Como es su linda? ¿U... ¡Sue... ¡Natsukawa-san! ¡Ah, la chamada de brillante! ¡Pili, Pili, por favor! No seas estúpido! Si a ti no hubo echado un chabatu... ¿Ano? ¿Necesito hablar de pán? Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Ah? ¿¡V-Vacata!? ¡No te acuerdas de un poco! Ay, el amor Como vuelve de estúpida la gente Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro Como vuelve de estúpida Como vuelve de estúpida